¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Aquí quien les habla, como siempre, el Rayman Bro, el Rayman Vlogs Este video va a ser un poco diferente, ya que voy a estar vloggeando con uno de los motobloggers más grandes de Argentina No sé si de Latinoamérica ¡Uh! El Loco Mac Mix Sí, sí, vamos a hacer un video juntos de pedido ya, exactamente Me interese mucho a Mac y nada, quiere conocer más de mi video Nada, quería hacer ese video y le dije que sí, así que me va a estar acompañando mientras laburo Me va a estar haciendo preguntitas Él ya está yendo para el punto de encuentro, que es donde no me tengo que vloggear Te voy a hacer una laboral a Mac Mix en vivo ¿Qué te parece? ¿Eh? Y me iba a pensar Y quería saber de qué trabajaba Mac Mix Ahí tenés, pedido ya Literalmente va a ser vlog de pedido ya junto a Mac Mix Ahora sí, acabamos de llegar, nos habíamos perdido por allá Y me perdí amigo ¿Qué onda amigo? ¿Cómo andás? ¿Está grabando? ¿Todo bien? Está grabando El Ryderman Blog, así lo buscan en Youtube, se suscriben, le dan like Ahí, acá está Ahí está Yo tengo pedido, yo quería mostrarte cómo vloggearte todo ¿Con qué aplicación estás trabajando? Pedido ya, esta es la aplicación Mira, me acaba de caer otro pedido, lo acepto Yo estoy acá, acá tengo que ir a buscar el pedido Ok Y acá tengo la dirección Listo, buenísimo Vos agarrás un turno, por ejemplo este turno, de 8 a 11 y media en Villa de Lina Y ya a 7 y media te tenés que venir a vloggear En esta zona que es al corte y para alá Hasta Venida de Mayo ¿Qué es vloggearte? Loggearte es iniciar sesión en la aplicación Ah, ok Pero si no estás acá parado, el GPS no te detecta No podés arrancar Ok, dale, arrancamos entonces amigo ¿Estamos? Estamos Arrancamos Esto es así Llegás A donde tenés que ir, que es ahí en este caso Sí Continuar con el retiro Me dice que es online No pagar en el local No pagar en el local Cuando es online, retiras y entregas Cuando es en efectivo, pagas acá 5.000 ¿Pagás vos con tu plata? Claro Y allá el cliente te la devuelve más el costo de envío Ah, ok, ok, ok Que el costo de envío es un adelanto de plata hacia nosotros No es ganancia de nosotros Ok Le ponele, yo tuve en la semana 10 costos de envío de 1.000 pesos Sí Y tengo que cobrar 30.000 Voy a cobrar 20.000 Porque ya tengo 10.000 en mi bolsillo Ah, bien, bien, bien Eso mucha gente no lo sabe Bueno, vamos Esto no es venta al público Eso lo he pedido ya ¿Entendés? Es heladería pero no venta al público Hola Tengo el de Silvia y Juje ¿Verdad? 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 Ahí lo confirmo ¿Verdad? ¿Verdad? Listo Che, tengo la luz ya prendida yo ¿Me recorrié? ¿Tienes la luz ya prendida? Sí Es que vos me encendés Esta es la caja, la famosa caja de pedido ya No, no No, no No, no No, no No, no No, no Está gordito, eh Bien, bien, bien Jejeje La camperita por si refresca Portavasos que te había pedido ya Esto es muy importante, se usa Ok, 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 ok Acá tenés bolsillo pero no los uso, boludo Bueno, retiramos Sí Tenemos que ir acá Batalla Florida 1378 Ok Ah, ya en sí la aplicación te muestra todo Claro No tienes que hacer nada solo eso Y te dice cuál llevar primero Vos no elegís cuál de los dos llevar primero Ah, ok Ojalá Yo te voy a enseñar a hacer delivery Cuando está en rojo y tenés que doblar Tenés que doblar antes que se pongan verdes Tienen que ser acá Si no escuchan esa bocina son unos hijos de... Pero vos te reíces me rompió la otra bocina, boludo Me da vergüenza esta Hola ¿Pedido para Silvia? Listo Buenas noches Gracias Hasta luego Acá le damos entregado Claro Y tras estar bien a los clientes Y te dan propina pero no me dio nada Igual es que... Es una gas y no tuvieron ni dos... Y... Es así, boludo Qué rata Entregado Confirmar la entrega Sí Listo Ok Ahora el otro es... Acá no más también Una de las lindas cosas de la aplicación Es que si vos tocas acá Te manda el GPS Bueno, genial Pones así Y te manda exactamente donde el cliente puso el GPS Ok Si el cliente vive... Acá a la vuelta Capaz que el GPS se lo puso acá el boludo Entendés? Esa es una ca... Listo, listo, listo Ahora el otro entrego yo a saber Dale Así que ibas a entregar... Viste, ya sabía Ya sabía Ya sabía Ja GAY Hola, buenas Todo tuyo ¿Eso? 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 ¿Viene con el conito todo? Todo Completo ¿Quién hizo la buena mamita eh? ¿Listo? Ahora entregamos y nos va a caer otro A ver Es muy seguro Si Es en efectivo eh Ah, listo Ya te va avisando Mirá Esto es lo que pasa cuando usas guantes Jajaja Jajaja Mirá, mirá Mirá No te bañaste con los dedos ¿Ves los dedos? Sí, la verdad No, me bañé en sudor Todos los días Así estoy saladito El local me marcó Que el pedido ya está para retirar Ah, listo Se supone Porque algunos hacen trampa ¿Qué verdad? Y algunos te lo marcan Para que vayas a buscarlo Porque por ahí está cerrado Hay mucha Tramoya técnica Escuchame, ¿cómo te tratan así cuando vas a retirar? ¿Te tratan bien? Si bien el local es 8 te tratan bien ¿Sí? Porque hay empleados conchudos Que te tienen así nomás Que no te marcan el pedido Y vos estás afuera esperando como un boludo Y ya cuando te rompen las bolas Che, ¿te falta mucho? Sí, ya está Lo tenía arriba del horno Y vos lo estabas viendo y no sabías que lo hacés Y así cuando te toca pagar a vos Entonces vos arrancás ya, digamos Tu turno con plata encima Vos tenés que en teoría salir con 18.500 pesos a la calle A veces salgo con 14, 15, a veces salgo con 8 Claro Porque siempre Esa guita yo no te lo pago No tomás el pedido Porque si después de ser cliente El pedido era falso Vengo al local a devolverlo Y el local no me quiere devolver la plata La chupé A chuparla.com ¿Ha pasado que te han hecho pedidos falsos? Sí ¿Con qué motivo te hacen esos pedidos? Y no, lo hacen y le salió algo y se fueron ¿Y lo cancelan ahí? Los pedidos para charriarte Tenés que hablar al soporte Que no sale nadie Que llamás y no te atienden O que no queda pagado Ellos llaman Comprueban Y te lo hacen devolver Con el McDonnell Burger Te devuelve la ita Pero el local ese sí Está en eso Claro Hola Daniela ¿Está conmigo? Estoy custodiado Te vienen dos motos así 7.130 Muchas gracias Buen provecho ¿Ves cuánto pagué allá? 6.400 Cobro 7.130 Le cobraron de costo de envío Como 730 pesos Oye, oye despacio cerebrito Ahí te pagaron ¿Y qué te pagaron ahí? Le pagaron lo que pagué allá Más el costo de envío Que le cobran a ellos Eso es que se le da en la aplicación Le aparece otro precio Claro, otro precio Y me dio como 200 y pico de propina Bien, bien Entregado Otro SR Carapachay Este es otro En efectivo Ok, ok Escuchame Si seguimos viendo el espejito Vamos a terminar mal Y si no te puedo mover a vos Moble el espejito Eres gay ¿Y así es? ¿En algún momento Haces un parate para comer O tomar algo? No Yo ya me acostumbré A comer a las 12 de la noche Es algo merendadísimo Galletita Y sentado en el baño A media hora Porque si no Pasa que Siempre te van a agarrar En el turno Gana de mear O gana de cagar Mayormente a mi me agarran Gana de mear A la día y media Y rezo que me toque Un McDonald's El Unicenter O el Shopping Me estoy cagando Muy fuerte ¿Vale? Con lo cual Ahora vengo Hola ¿Qué tal? Hola Yo me pedí de autista ¿Me cobrás? 6.600 6.600 Ahí Ahí me lo marco ¿Listo? Dale, gracias Muchas gracias Escuchame la pregunta Que todos los hombres Quieren escuchar ¿Hay levante con pedido ya o no? ¿En serio? Sí, sí, sí Ok, entonces el point Está en los locales No en las clientas En las clientas No te dan mucha bola Te vas a caer Las personas homosexuales Sí se te tiran ¿Ah, sí? Sí, bol ¿Tiro alguno? Es por mensaje ¿Te pueden escribir? Sí, te ponen de propina Te puedo hacer un ¡Qué rico! Y vos la pensás, viste Te lo juro ¿Vos la pensás? Te lo juro A mí me pasó una vez Me querían morir Y encima le estaba llevando Un consolador Amigo Le estaba llevando Un consolador Con forro, con gel Quería jugar ¿Lo probaste vos? Vibraba mucho ¿Cuántas entregas Haces por hora? Y trato de hacer Mínimo cuatro Si ando en cuatro Por hora Estoy hosho Sí Pero hay Quiero hacer cinco O seis Igual vamos en eso Vamos cuatro o cinco Por hora Ya Si No pasó ni una hora Y cinco pedidos Hacimos con este Si Pasa que la herida Es así Bolu 0,9,6,4 Ah, esta nada más Si Lo de al lado El paréntesis Y 10,10 10,10 Ok 0,7 0,4 A ver, lo que le ponen Esa que sería Ayer Mostaza Mostaza No Mostaza No Dice Decime los números Si 0,9,6,4 Si me habrá pasado ¿Cómo se confundió? Era el mostaza Del unicentro No ¿Qué pasa? Estoy con la cabeza del otro lado Cuatro Y el otro Perdón 10,10 10,10 10 10 10 10 Pero no es 8 Si Si Estás hecho Al literal La propina Te paga la nasta Yo por día Gasto Con esta Dos lucas Fácil Y a veces Llego a hacer Esa plata A veces no Y ahora la pregunta Que muchos esperan ¿No? ¿Se gana bien Con pedidos? Sí Si laburas una banda Si laburas 10,11 horas por día Es un montón Y laburar 6 días a la semana Como mínimo Superas el El mínimo Y un poco más ¿Cuánto? El sueldo mínimo Y un poco más No sé cuánto es 260 Por ahí 300 ¿Vos sigues En esa cantidad de horas Laburando 6 días Hasta acá Unos 300 lucardas? Según tu ranking Según la propina Online que te dieron Según la zona Según la cantidad De pedidos Con el enero Fue malísimo Enero Si hacíamos 20 pedidos Por día Era un montón Sí Ahora está levantando Porque la gente Está volviendo Las vacaciones Empieza el colegio ¿Puedes vivir De pedidos ya? Sí ¿Bien? Sí Yo vivo hace Febrero Cuatro años Ok Y además de pedidos ya Y los veo en YouTube ¿Qué otra cosa hacen? Soy fotógrafo profesional ¿Fotógrafo? Sí Laburé Casi 10 años En boliche Chancaná Morbo Fui fotógrafo De la Panther Fest Tengo Cuatro cámaras De allá Me encanta Pero ahora soy Freelance Todo suyo Está tapado ¿Está tapado, no? Sí ¿Dónde está? ¿El portón este? Sí, el timbre que está ahí ¿El nombre de quién? Martín Buenas Dale 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 Mira, ahora no tenemos pedidos No tenemos pedidos Buscando pedidos Dice Ahí me cayó otro Hacemos este y ya está Dale, hagamos este Bueno, amiguito Tema seguridad ¿Cómo haces? Hoy está complicada la calle Y más de noche Sobre todo En la cual Es el turno Que vos estás trabajando Tema seguridad Yo ando con gas pimienta Yo ¿Me has salvado? Sí Sí No te tenés que regalar Tenés que andar No tenés que andar confiado en la calle Esta zona es segura Seguramente te afanan menos acá Ok Lo único Bueno, yo trabajaba en Ballester antes Y Ballester de día y de noche Es un peligro Ok Porque estás rodeado de villas Acá no Acá estás rodeado de chetos Perdón la palabra O tincho Me voy a decir Hay toda gente ahí Hay presidencia policial Hay garita Pero no te tenés que regalar No tenés que dejar la llave puesta Eso te iba a decir ¿Dónde está mi llave? Ah, está acá ¿Viste? Qué pelotudo que soy No tenés que dejar la llave puesta No tenés que dejar la llave puesta No tenés que dejar el cajo acá Porque sos pollo ¿Te han robado vos? Sí Me robaron Dos motos Y una bici ¿Trabajando de esto? Trabajando con Piollo Creo que tenés un video en tu canal De cuando te robaron la moto Hace nueve meses Se me robaron esto Viernes, sábado y domingo Con las horas especiales te rankean Mientras más ranking alto tenés Más ganás por pedido Y por kilómetro Porta celular Esto es lo mejor que hay Vás viendo el mapa acá No tenés que andar sacándolo No tenés que andar sacándolo Frenarte No El GPS acá Es tu mejor amigo Ok ¿Y lo que tienen en bolsita acá en el pecho? Esto No, no Que son transparentes Ah, eso es para la lluvia ¿Eso también sirve o no? Claro Es para hacer Pasa que te queda muy acá Claro No me gusta porque vos lo agarrás Y te queda acá Ok Yo recomiendo mucho esta billetera La de mozo Donde tenés los billetes separados Una ruda Hola Buenas noches Te muestro como Como pausarme Ahora vamos a hacer Una pausa Porque vamos a comer Y a hacer pichichí Tocas el auricular de soporte Solicitud y pausa Seleccionas el tiempo Hasta finalizar El horario de connection Solicitad pausa Solicitud y pausa Existosa Cerrás ¿Qué pasa? Ahora que Lo ponemos 5 estrellas No me interesa Ahora cuando yo le voy a dar entrega No me va a caer nada Porque estoy en pausa Ok Y ahora en un momento me va a decir Comenzó tu pausa En vez de repartiendo Va a decir en pausa Ok Bueno, listo Acá está el telón No sé vos, fijate Está bueno ese telón Yo fui El norte es el mismo que el ruta Que está en Panamericana Y Pelliza ¿Por ahí te confundí con el ruta Que está en Pelliza y Pana Que son iguales Y son los mismos dueños ¿Qué onda este? ¿Está bueno? Está bueno Es 3 estrellas 3 y medio Ok, ok, ok Lo que sí Espejos Espejos Me encanta Estar así Y tenéis Y yo me miro al espejo Y pienso que estoy en una porno Estamos re cerca Hacemos así Y llegamos ¿Cómo hacemos? Así Y así A veces suena diferente A veces parece un grito ¿Viste? Así Ah, así Escuchame Antes de terminar Ahora entregamos pedido Propina estuvo muy pobre ¿Qué es lo que te pagan a vos? A mí me pagan por kilómetro Y por pedido entregado Ok Pero el pedido se divide En retirado y entregado Ok Si yo tengo dos pedidos Me pagan Un retirado y dos entregados Ok ¿Entendés? O sea, yo gano por pedido Por kilómetro al local Me pagan un X monto Y por kilómetro al cliente Me pagan otro monto Ok Son diferentes Bien, bien, bien Bien Aproximadamente el pedido está Entre 400 y 800 Ok Perdón no que te interrumpa Entre 400 y 800 ¿Varía también Si la persona que pidió algo Pide, no sé Un valor de 80 mil pesos O no varía eso He llevado sushi de 280 mil pesos Sí Me dieron un peso Y gané 700 pesos yo Ok, ok, ok Bueno Terminamos el turno Estamos con Mac acá El último pedido fue acá Del North Center Este, nada Mi video es un vlog De laburando con él Y él hizo un video Que se puede decir Que también es Un vlog Laburando conmigo Pero tu video Tiene muchos detalles De cómo se labura Con pedido ya ¿Entendés? El que está interesado A ver cómo se labura Con pedido ya Tiene que ir a ver El video de Mac Que salió primero Y este salió segundo Este video ¿Cómo la pasaste? Bien, bien A ver Está te cansador ¿Te cansa? ¿Viste? Te cansa Y bueno Hay que estar en la moto Poca propina Sí Poca propina La zona estaba buena Son pilombo También la zona La seguridad La verdad que Los cambios complicados Este laburo Yo siempre digo que Lo puede hacer cualquiera Pero no es para cualquiera Claro Así que nada Gracias Bueno Rayder Muchas gracias Por permitirme grabar con vos Y nada Así que Lo mismo digo Para que sepan Mac es de Pisis Y es pasivo Nada Gracias por ver el video Suscríbanse al canal de Mac Suscríbanse a mi canal Like Comenten Y nos vemos ¡Suscríbanse al canal de Mac ¡Suscríbanse al canal de Mac ¡Suscríbanse al canal de Mac